Música Hey que tal amigos como estan aqui E.Bergame reportandose con un video mas Asi que bueno chicos pues esta vez les traigo lo que seria un mod Y antes de empezar lo que es el mod Aqui les dejo el canal del creador de este mod Que es este chavalino Asi que bueno empecemos con el mod Es un mod con espadas Bueno nos agrega los minerales Con esos minerales podemos hacer las espadas Todas las espadas son muy 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 buenas de verdad Son 5 minerales ahorita se los voy a mostrar Y pues bueno a ver Ok este es un anuncio A ver si Bueno es como un pequeño detalle Que solo se tienen que suscribir al canal del creador Es casi como Porque cada vez que entramos a abrir lo que es el block launcher Y a usar lo que es el mod Nos abrirá lo que es el canal del creador Y ya nos suscribimos Y ya no nos va a aparecer lo que es ese anuncio Vale Asi que bueno vamos a buscar los 5 minerales Creo que no estan aqui A ver donde estaran Ok Aqui esta el creador del mod El creador del mod Que es Bahiano71 Su twitter es Bahiano-Gamer71 Y pues Bahiano71 es el creador de este mod Todos los creditos Todos sus contactos Los estaré dejando en la descripción de este video Asi que bueno chicos Pues vamos a buscar lo que serian los minerales Son 5 Creo que aqui no estan Ok aqui estan Son 5 Tenemos lo que seria el mineiro de Zafira A ver ahorita se los voy a mostrar Vamos a poner este Que es como un diamante Es muy parecido al diamante Y bueno A ver es este Es el malaquita Tenemos a lo que A ver A ver a ver si puedo volar Para poner mejor lo que son los Los minerales A ver quitamos este Vamos a poner 3 Ya que pues A ver con 2 o 3 Ponemos este Que es morado Que se llama el vulcano No el vulcano es el rojo Vale Tenemos vulcano Tanzanita Musgravite Tanzanita Musgravita Malaquita Y Zafira Es un mod en portugues Es por eso que esta Un poco En los idiomas un poco raros Y bueno Aqui esta el creador de este mod Vamos a pausar un poco el video Para ponerlo en supervivencia Y pues bueno chicos Vamos a minar lo que serian Los diamantes Digo los minerales Que son los 5 Minamos este primero Que es el morado Luego el que se parece al hierro El que se parece al esmeralda Y el que se parece al diamante Son pues minerales muy buenos Que podemos encontrar En nuestro mundo de supervivencia Pues minando Igual lo podemos encontrar minando O lo tomamos del inventario Como ustedes quieran Y bueno Minamos este Que es como un diamante Es muy muy bonito Este El Zafira Si no me equivoco Y pues bueno Una vez ya tenemos Todos estos Minerales Pues a ver Vale Ok Vamos a tomar Todos estos minerales Y vamos a ir a lo que es El Pues al horno Vamos a meterlos al horno Muere oveja Hija de tu madre Y vale Y bueno chicos Pues vamos a poner Lo que serian Todos los Los minerales Aquí tenemos Aquí tenemos al tanzanita Ponemos a la malaquita A ver Ponemos aquí A lo que es El musgravite Y por acá Ponemos a lo que es El otro mineral A ver Le ponemos este El que es Zafira Y ponemos el último Vale Ok A ver Nos falta este Vale chicos Pues Ah bueno En lo que En lo que En lo que ponemos Lo que es 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 Bueno me faltó Poner el carbón Ahorita lo voy a poner Vamos a pulsar el video Y vamos a poner El carbón En creativo Vale Pues bueno chicos Pues una vez Ya ponemos el carbón Y pues también Quería decirles Que si les está Gustando este video Bueno si Quieren más mods Más mods Estaré Trayendo más Próximamente Más mods Para ustedes Y si les está Gustando Pues por favor Regaleme un like Y pues la meta De hoy Voy a poner una meta De likes No se Tal vez se se cumpla Vale Una meta de likes De 10 Vale 10 likes Si este video De haga 10 likes Seguiré subiendo Lo que es mods Espero y si siga Y pues Bueno este es El segundo mod Que traigo El primer mod Lo traje hace Como 3 meses Ya pasó Mucho tiempo Pues estaré Trayendo más mods Y bueno Este es el mod De espadas Y pues bueno Sacamos estos Sacamos los minerales Que ya están Hechos Vale Ok Aquí nos falta uno Vale Vamos a lo que es El La mesa de crafteo Vamos a hacer Lo que es la espada Vale No se porque aquí Nomás me deja Tomar una No se porque No me deja craftear Los demás A ver Hacemos más palos A ver si es eso O no se Ah vale Ya Aquí está Pero no se porque No lo deja craftear Ha de ser un error Si les sale este error Vuelvan a instalar Lo que es La textura Y el mod Primero instalen La textura Y después el mod Ya que si lo instalan Al revés Pues como que No les va a agarrar El mod muy bien Vale Reinstálenlos Si les sale este fallo Y pues bueno Ok No se porque No me deja craftear Los o saquenlo Del creativo Si tienen el Tuman Intense Los pueden sacar de ahí Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Vamos a probar la espada Con un mod Que está por acá Un mod Creo que aquí hay Unas ovejitas Vamos a probarlas Para ver si las mata Y pues bueno A ver Tiene fuerza Tiene fuerza Esta espada Es de fuerza Hay más espadas De empuje Espadas de Cuerpo infugo Algo así Más o menos Vamos a probarla Con lo que es Este Esta ovejita Vale Ok Oh no Si 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 no Pues si está Si está muy fuerte Esto De un esparazo De un hit Lo mató Vale A ver con este A ver Vale Ok Vale Este mod Está muy muy bueno Para su supervivencia Si ustedes son unos noobs En pvp Ok no Pero Si o sea Si no saben Como que Muy bien el pvp No son tan buenos Con un toquecito Vale Mandan a Volar a cualquier mod Vale O en pvp O si están en un servidor Creo que si funcionan los mods Si están en el multiplayer Tal vez pueda funcionar este mod Y pues Con un golpecito Pues ya Mandan a A volar a su contrincante Vale Así que bueno chicos Pues espero que les haya gustado Este video No olviden comentar Suscribirse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Y comentar Y dar a like Si quieren más videos Como estos Y el reto De este video Es de 10 likes 10 likes Así que bueno chicos Pues espero que les haya gustado Este video No olviden comentar Bueno eso ya lo dije Vale Hasta la próxima Adiós 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 Adiós